Iván Álvarez Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor y no de olvido ¿Qué más quieres que venga a demostrar Si por ti puedo dar la vida Mi reina, la vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Habas madrinas rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Doctor Omar Obando En el valle No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivías tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Cual marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Alba Se lo llevó Espero Que todo lo que diga pueda ser útil Estilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonar Y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazar Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Que muero cada vez que te despides Adiós, adiós Con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro un chocolate Para calmar las ganas de besarte Recuerda Que me alegre esa vez Que me contaste Que tu novio te engañaba Fue la primera vez Que tu tristeza Me refrescaba el alma Sabía que yo te consolaría Pero en cambio Tú has pensado Perdonarlo por su error Mientras él daña tu vida Estoy loco por tu amor No has podido darte cuenta Que cuando me abres la puerta Dios ha entrado de mi mano Porque le pedí el favor De que no llorarás más Porque le ha roto tu ilusión Si pudieras darme el sí Que necesita esta canción Me compraría una botella Del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta Que va a ser mi corazón Pero entonces ¿Qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Uuuh, 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 uuuh En la ciudad bonita Hoy nos rodea el silencio a los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo Más raro tú no yo dices Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engañó tu ilusión Si sabes que mi vida es Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Doblegate y humillate Y olvide esos recuerdos De esos malos momentos Que yo te hice vivir Que yo cuando despierte Por fin de esta locura Tendré que arrepentirme Y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Hoy estoy confundido Ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor cielo azul Que ya y que estás cansada Dices Que no puedes Seguirme soportando tanto Que ya yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien solo hay un paso Ven dirígeme a andar Yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto derramado El dolor de la traición Transformame o destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Invéntame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo si se de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo si se de veras como duele Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría Que ilumina el día Se ha congelado Porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate que paso De la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida Había llorado tanto Imagínate que preferiría La soledad Aunque te mueras pidiendo Que te vuelva a amar Dime que la lluvia Ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco Porque te espero Otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverás Que aunque no sea cierto También fingiré esperar Mánchame la vida Con un juramento en vano Que me pides que haga Mientras me sueltas Mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia Aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que congela mis manos Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo T negotiating Beré, serécie Ojalá nunca, nunca, nunca Ojalá nunca, nunca, nunca Aunque no hay tiempo Ojalá nunca, nunca Ojalá nunca, nunca Sé una calor Aunque es algo Pero si no hay tiempo Ojalá nunca Ojalá nunca Ojalá nunca Ojalá nunca . Ojalá nunca Si supieras que soy fuerte, tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas, pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo en que he fallado Puedes explicarme, quisiera escucharlo, pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás, yo fui otro más para tu conexión Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya que voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo No trajes de abrazarme para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pudo ser Y borrar tu nombre impregnado en toda mi piel No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no dejo de pensar No, 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 no puedo evitarlo Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo Te quiero y no puedo ocultarlo No, 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 no puedo negarlo Este es el sentimiento de Israel David Para Yuli, y sí, con cariño No, 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 no No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo, no puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar, si callar o decir lo que yo llevo dentro Quiero decir que lo nuestro no ha terminado Que pienso en ti cada momento, en cada instante que ha pasado Ya están adictos los latidos de mi pecho a tu rostro A tu cara de niña bonita Y te digo que mi alma necesita un espacio No es tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna De quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tu te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación Tu abrazándome y yo abrazándote Serás para mi y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mi Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mi y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mi Una sola noche ¡Suscríbete! 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 No quiero ver tu rostro lleno de tristeza Ni lágrimas mirar que corran por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura Que me ames para amarte olvidando el ayer Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche ¡Ay, mi vida! Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Que formas que no intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla Así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Hoy que la busques tú es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Arrácala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Atrácala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Si yo le enseñe a amar Es un primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala 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 Atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala del oro Olvídala Atrácala de ti Es justo otra ilusión Compañero Compañero Es tu deber Es tu deber luchar Tú jugaste a los amores Lucharé Lucharé por tenerla Olvídala Olvídala Atrácala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala Olvídala Arrácala de ti Es justo otra ilusión Olvídala Atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala 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 Atrácala de ti ¿Dónde estás, amor? Quiero saber de ti Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y ese amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor No murió Sin verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos Tú pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Mira, yo siento miedo Quiero tu cuerpo Quiero saber que hay en mi vida que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Iván Andrés Caterón Con sentimientos Cuída Quiero saber si no te chordas Quiero saber si no te taman la mi alta Peña Me importa Quiero saber si no te systematic Todas las cosas Nunca me olvide de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió para ser un mundo más bello Yo juré que de ante Dios jamás me arrepiento Mientras haya luz de ir el sol, te amaré, este amor que siento es eterno No me importa morir porque sé que de tal tu amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón diría por ti Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión de sentir siempre la ternura que yo pedí Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada No me importa morir porque sé que de tal tu amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivía por ti Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si es tanto lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente te abrío porque estás feliz Natalia Hurtado Natalia Hurtado, que linda estrella Y dulzura en tu sonrisa Y en tu mirada Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes sin sol Princesa Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está cercana Y aunque dan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Pueblo hombre Sentimiento Pueblo ira Rochín y Víctor Piciotti en Cali Aventuras las he temido, pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo y tus principios yo no los debo cambiar Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está cercana y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Toma mi mano, cierra los ojos Date y dame por Dios, te pido otra oportunidad Borra el pasado que te hace daño Aún noto tus ojos al verme ganas de seguir Que la semilla que los dos un día sembramos Aún sobrevive por encima de tanta maldad Nuestro amor es más fuerte que el poder de los vientos Que el verano que incremente un yo seco Nada puede cambiar mi fe y mis convicciones Doy la vida si es preciso por tu amor Tienes miedo de mirarme y de perder de tus instintos El control no digas que no, ya no dudes más Solo amame, solo amame, solo amame Como te amo yo, solo amame, solo amame Como te amo yo, como te amo yo Sigo insistente, ya no me importa Tu indiferencia al verme ser que no es natural Sueles mirar Sueles mirarme, siñendo el rostro Y a mi descuido tu cara transformas en señal de amor Como olvidar este amor Como olvidar este amor que en mi es poesía Eres mi esencia Eres mi esencia, eres fuego infinito Que no se apaga Quiero escuchar tu voz Quiero hacerte el amor Y fundirnos hacer de los dos un solo ser Nada puede cambiar mi fe y mis convicciones Doy la vida si es preciso por tu amor Tienes miedo de mirarme y de perder de tus instintos El control, no digas que no Ya no dudes más Solo amame, solo amame, solo amame Como te amo yo, como te amo yo Solo amame, como te amo yo Solo amame, solo amame Solo amame, solo amame, solo amame Como te amo yo, solo amame, solo amame, solo amame Corazón, yo sería como el viento libre, libre Ay amor Si tan solo me dieras un poquito de ternura Te juro que yo quisiera llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto que me contaras tus penas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz Serás la luz de mi destino Y que la noche se oscura Y que la noche se oscura Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Para los hermanos Que también me extrañas Y que la noche se oscura Y que la noche se oscura Es de tanto sentimiento Ay amor Ay amor Y que la noche se oscura Y que la noche se oscura Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo El que quieres amarme Dime que me quieres Dime que me amas Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Que también me sueñas Que también me sueñas Que también me sueñas Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca Que soñaste La paloma blanca Pero si soy Aquel que te quiere tanto Sé que no soy El más tierno El que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida Pero si soy Pero si soy Aquel que te quiere tanto Por tonterías De mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mi te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías Por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú O acaso no entiendes Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti Lo bonito que siento por ti O acaso no entiendes Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Música Te vas de mí y me quedo tan solo y tan triste No quisiera pensar que es eterno el dolor de tu despedida Tan solo sé que hice todo lo humano para hacerte feliz Quizás lo que buscabas no estaba en mí Me equivoqué A mi manera te di todo para que comprendieras Que eras tú la que mandaba en mi alma Que eras todo en mi vida Y no me canso de gritar con fuerza los cuatro vientos Que eres tú lo más bonito en mi vida La que alegra mis días Solo espero que vuelvas a mí Mis errores voy a corregir No digo mentiras Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte feliz No debí poner mis ojos en alguien como tú Ya sabía que tus anhelos van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida cada vez más lejos Y siento morir lentamente en mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado un mundo blanco Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño aún será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones imposibles de alcanzar Tú sigues buscándote espera que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Ay, 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 ay Que tienen esos ojos bellos para que me domine Porque si el amor nos llega la razón no existe No tenía ningún derecho y te pido perdón Ya veo que este lindo sueño jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos, nunca se iban a encontrar Tú seguirás un camino ya escrito donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta, me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta, ya, ya, me envuelve en su tempestad Hoy quisiera escucharte a pesar de los años Como has estado en la vida sin mí Es muy extraño y te juro siento morir Me ha quemado el silencio por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión Yo no he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera abrazarte de nuevo y decir que te quiero como lo hice siempre Que comprendieras que mi mundo es difícil porque ya tus labios no pueden besarme Déjame hablarte, déjame hablarte, ven quiero amarte Dame tus besos como el primer día Que es muy dura la vida, que me mata tu olvido Quítame esta agonía, hoy Dios vuelve conmigo Ven y dime que me puedes amar Quiero abrazarte, besar tu piel, ven que me consume la soledad Dígame que eres igual que ayer Yo no quisiera sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas si no estás tú Que no quisiera sin ti mundo ni destino Ni un camino, ni un camino lleno de rosas si no estás tú Ven y dime que me puedes amar Quiero abrazarte, besar tu piel, ven que me consume la soledad Dígame que eres igual que ayer, igual que ayer Música A lo lejos deseaba devolverme a los años Donde hicimos nuestra historia de amor Fueron eternos los días por el dolor Nunca quise alejarme, fue muy duro el destino Que me obligó a sufrir diciendo adiós Pero tu imagen guardaba mi corazón Si comprendieras, de seguro quisieras devolver el tiempo y amarnos de nuevo Y al desnudarnos, las caricias, los besos borrar el pasado de mi despedida Vuelves a ser mía, te lo suplico Dame tus besos como el primer día Que muy dura la vida, que me mata tu olvido Quítame esta agonía, por Dios vuelve conmigo Ven y dime que me puedes amar Quiero abrazarte, besar tu piel Ven que me consume la soledad Y que me quieres, igual que ayer Que me quieres, igual que ayer Ven y dime que me puedes amar Quiero abrazarte, besar tu piel Ven que me consume la soledad Y que me quieres, igual que ayer Ven y dime que me puedes amar Quiero abrazarte, besar tu piel Ven que me consume la soledad Ven y dime que me quede Me ilusioné, sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos, son extraños y mágicos No me creerás y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas, pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado, me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no, por favor, me gustaría tenerte besándome Y adorándote Para Rochis y Víctor Pisciotis Con el mismo cariño Sueño que, que tú estás a mi lado Pero cuando despierto, cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir, como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome De amigos no, por favor, me gustaría sentirte besándome De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Y adorándome Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida, no puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y traigarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida que yo pago mi condena Tú sigue con él, cumple tu deber Muy pronto vestida de novia tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Y acercarme a ti A hablarte de mí Y recorriendo sufrí en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Música 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 Sé que esto también te duele No quieres verme partir Ya no puedo detenerme Sé que de ahora en adelante Me toca sufrir Si te falla el corazón Con el pasar de los años Yo seguiré aquí esperando Esperanzado en el día Me entregues tu amor Música Fue muy bonito conocerte Aunque ya muy tarde Él te merece Lo debo reconocer Que tiene todo Si es el dueño de tu amor Nunca debía aparecerme Ni ponerme en medio Si yo sabía Si yo sabía Que ya tú tenías dueño El resultado Es que ahora soy el perdedor Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto vestido de novia Tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma sola Siempre vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido Que nunca debió llegar Ni hablarte de mí Ni hablarte de mí Acercarme a ti Me iré corriendo Sufrí en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Que vengan Que vengan Meduina Y Andrés Felipe Salas De Barranquilla Yo sé que tú Todavía no quieres brindarme un beso Porque aún De mí no te has enamorado Por temor Oh, 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 oh Hoy yo a ti Te aconsejo que vivamos Nuestro mundo corazón Ignorando siempre el odio Y el rencor Si tú no quieres Que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso Te pido permiso Para contarle al mundo Que eres mía Y que tuyo soy yo No, no hay mentiras Ni apariencias No hay tristeza No hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras Ni apariencias No hay tristeza No hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricias Solo besos con amor Sentimiento Sentimiento Miki Para Silvio García Y Guillermo Romero Salamanca Para Silvio García Y Guillermo Romero Salamanca Y Guillermo Romero Salamanca Y Guillermo Romero Salamanca Insisto Insisto amor No sientas miedo Yo soy hombre de buena intención Y a tu cuerpo no he pensado y respetar Nunca seré un impuesto con tus sentimientos Porque tú serás Inocente y consentida y mucho más Y si no quieres Que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para decirle al mundo que eres mía Y que tuyo soy yo No hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Ya sé parte de mi vida Te hago esta proposición No hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Ya sé parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Solo besos con amor Hoy que estás aquí Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Ver que tus ojos son llanto Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanto, tanto que puedo sonreír Aunque todavía te estoy a manso Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía te estoy a manso Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Música Aún conservo algunas cosas De lo nuestro Aún visito los lugares Donde juraste amarme Aún siguen igual como antes Sé que pensarás Que tengo otra persona Y no es así Yo quise esperar Para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro que me duele más que a ti Pero es el final Y un grito quizás no me alcanzará Y ahora como hago para olvidar tantas huellas Sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna Ella sabe cuantas veces Cuantas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanso, tanso que puedo sonreír Aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tantos silencios Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Y es que un maldito imbécil Él me robó mis sueños Música 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 Por tu amor Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Llorando de un imbécil porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me saca la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Tendré que conformarme 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 Cuando te vayas Dejaré tu sombra colgada En mi ventana Y escribiré en el viento Tu última mirada Y guardaré En mi corazón Tu ternura Y tu sonrisa Que es lo más lindo De ti, mi amada Cuando te vayas No soñaré con cosas Que me hagan mal Solo tendré en mis sueños Tu amor Que es lo normal Cuando te vayas Sufriré por tu abandono Lloraré también un poco Nadie lo puede evitar Y eso me pasa por quererte Y eso me pasa por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Por amarte tanto Por quererte tanto La ynea Te vayas Música Cuando te vayas lloraré por siempre acostado sobre mi cama Y estarás en mi mente por siempre grabada Y borraré toda la ilusión de tenerte y de sentirte Que es lo que siempre de ti yo esperaba Cuando te vayas añoraré tus frases que hablan de amor Me quedaré tan solo con mi dolor Y lloraré Cuando te vayas estaré por siempre solo Y la sangre de mi cuerpo ya nunca correrá igual Y eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Entonces me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Y eso me pasa por quererte tanto Y eso me pasa por quererte tanto Lo que voy de la risa al llanto Gracias.